Agenda semanal continúa en la búsqueda de historias de emprendimiento y hoy hemos venido hasta Remigio Silva para conocer la historia de Shirley. ¿Alguna vez se imaginaron probar gelatina pero de otra manera? Ahora vamos a conocer qué novedades nos tienen aquí. La gelatina es el dulce perfecto por la que chicos y grandes nos derretimos. Shirley Bonilla ha incursionado en el negocio de las gelatinas 3D y hoy nos cuenta su historia de emprendimiento. Mira esta idea nació gracias a mi hermana Jennifer que está en Miami, ella trabaja allá las gelatinas en 3D en Miami, ella lo hace, entonces vino de vacaciones y nos enseñó a nosotras, a mí y a mi sobrina nos enseñó y de un momento a otro como tú dices a veces la necesidad de hacer muchas cosas novedosas y a mí me gusta aprender, entonces comencé a hacer las gelatinas y de poquito a poquito ofrecerlas por acá y comencé a hacer el negocio, el negocio familiar. El negocio familiar que ahora ya te ha permitido de alguna u otra forma tener un ingreso. Exacto, tener un ingreso aparte de lo que yo hago que es mi profesión es secretaria de asistente de gerencia, así es que es una complementación de lo que me gusta hacer, lo que me gusta hacer, el diseño, el manualidad, esas cosas. Esta idea innovadora ha permitido que Shirley tenga otro ingreso, la gelatina en 3D se ha vuelto el centro de atención de los diferentes eventos en los que participo. Coméntanos, haces este producto, esta gelatina, la gente lo puede tener para un cumpleaños, para diferentes eventos que ellos quieran. Sí, nosotros trabajamos para lo que es este cumpleaños de niños o niñas, lo que es baby chau, cualquier evento social que tú tengas. La gelatina puede durar de 7 a 10 días en buena refrigeración, eso es lo importante, tiene una buena refrigeración y eso dura, sí, no hay problema. Si hablamos de costos, de repente por ahí se están animando y dicen, ah, yo quiero para el cumpleaños de mi hijito en costos, ¿cuánto cuesta? Mira, la personal, como yo te dije, que es de 5 soles y se puede manejar en el costo en cuanto a cantidad, ¿no? Y es algo novedoso, como te digo, tú ves y ves algo, y ahora ¿qué hago con eso? No me lo como, mejor lo dejo aquí, sí, lo dejo de adorno, sí, es algo novedoso realmente. Shirley y una madre joven nos muestran la destreza y habilidad que tiene en las manos y hoy nos va a explicar cómo se hace esta delicia. Esta es la base transparente, la base blanca, que es la parte principal donde se hace el diseño, aquí vamos a hacer las rosas, las flores, este, de acuerdo al pedido, ¿no? Yo trabajo con gelatina y con agua caliente, esta gelatina es de colores, ya, esos colores y son por aquí. Y luego voy a hacer la parte de... En este caso, tú ya sabes qué diseño se tiene que hacer, porque no voy a hacer el diseño, ¿cómo hay un molde en especie? Hay moldes, sí, que te pueden ayudar a hacer varias cositas, varias rosas, en este caso yo, en este caso estoy usando el cuchillo y yo voy haciendo los pétalos con las flores. Eso también ya se debe, porque como tienes experiencia haciéndolo, ya no necesitas de... Necesitas de molde, ¿no? En este caso que es una rosa también, no necesito de molde porque ya tengo un poquito de experiencia, ¿no? Y se va formando la rosa en los colores. De repente se preguntarán, bueno, y lo que estás en este momento echando, ¿también es gelatina, es algún tipo de colorante? Es gelatina, también es gelatina, gelatina especial porque hay que ponerle el color a la... a la rosa. Y esto, este, es otra parte, otro procedimiento, otro proceso para que el color coja en la gelatina, ¿no? Es muy complicado, si es que alguien desea aprender, ¿es muy complicado el tener que trabajar gelatinas en 3D? Este, no es complicado, no es complicado, pero al comienzo sí va a ser un poquito trabajoso porque como es, este, nuevo, no tienes algún tipo de, de cómo se llama, de adiestramiento, te va a salir más o menos las cosas hasta que vas aprendiendo, sí aprendí yo, ¿no? Más o menos, este, vas aprendiendo las cosas en el paso, ¿no? Ahora, las jeringas, nadie se, creo que nadie en casa se imaginaba que ibas a utilizar jeringas. Y esto sí, aquí usa las jeringas, este, jeringas y acá comienzo a hacer, mira, ahí está la parte, ay, perdón, aquí está la parte de la rosa, la flor, ya he hecho con los pétalos. ¿Cómo haces para poder obtener esas texturas? Porque imagínate, uno echa el líquido y puede ser que todo te quede en el mismo lugar. No, es este, es de acuerdo al molde, pues como te digo, yo ahorita lo estoy haciendo a mano y yo ya sé dónde puse el cuchillo, entonces ahí pongo yo el, cómo se llama, la, la, la gelatina de color que le toca, ¿no? Ahorita puedo poner el tema de la, de la hoja, ¿no? Aquí me falta hacer la hoja, luego parte de este blanca y así, ahí termino la, la decoración, que es el término final, pues, ¿no? ¿Cuánto, eh, te demorarías en hacer una gelatina? Como mínimo tres días de anticipación, porque como todo es gelatina, tiene que cuajar de un día para otro. La base transparente tiene que cuajar de un día para otro. Una vez que está cuajada, se trabaja ahí la flor y el arroz de diferentes colores. Parece ser difícil, pero como ella dice, se necesita mucha práctica. Esto es solo parte del procedimiento. Paciencia y mucha habilidad es un requisito importante para luego obtener el producto final. Esta es una de las gelatinas en 3D que sueles preparar. ¿Qué te parece si nos explicas un poco el procedimiento? Mira, esto es solamente con aguja, de acuerdo al procedimiento que hemos hecho, los pistilos, ¿te acuerdas que hemos hecho con aguja? Ya, esto es solamente pura aguja con diferentes colores. No hay colores, mira, en degrade de colores, amarillo, marroncito, amarillito, naranja y rojo. Los procesos están hechos con herramientas. Y es puro color rojo, que resalta también la flor. Y también se puede hacer con cuchillo, como les hemos estado viendo ahí, ¿no? En este caso son los pétalos rojos. Pétalos rojos y acá están los ojitos verdecitos, ¿no? ¿Y siempre va una base que pueda resaltar? Siempre va una base de color aquí, este, verdecito, limón. Y este, de luego, viene la gelatina comercial, que es la gelatina del mercado, ¿no? La de piña, fresa, naranja, lo que haya. Y acá lo puedes, de acuerdo al cliente, le puedes rellenar de fruta. De durazno, o piña, o con fruta, que sea la fruta, este, enlatada, ¿no? Con suerte. Si usted se está preguntando dónde pueden contactarla, aquí le dejamos la información. Eh, mira, estoy en el Facebook como Diricia Shirley. Y ahí están las gelatinas, todos los moldes y todos los sabores que puede haber. También nos pueden encontrar al celular 965-380-133. Y, este, cualquier comunicación al teléfono, sino también al teléfono.